¿Qué es lo que está pasando? ¡Vamos, dale, fuerte! ¡Vamos, dale, todo el mundo! ¡El bonito de Dios! ¡El bonito de Dios! ¡El bonito de Dios! ¡El bonito de Dios! Bueno, bueno, bueno. El pedo se ha liado raro y eso suelo, ¿eh? Los pedos no suelen escuchar a ustedes iguales. Esa es falsa rama. ¡Vamos a hacer peito más fuerte, eh! ¡O será pa' ti! Ahora sí, con misión fue que yo pago en la iglesia. El que sepa ver, se me va a poner el culo con la boca, me lo haga, todo grande. ¡A la cora! Nuestra princesa que en el éxito se ha pedido, y de los reyes con mucha pena se ha despedido. En la academia con un soldado alto ha tenido, y en la una bandera por el usacho, ¡Sérename conmigo, ¡ay! ¡Qué porquería! Pero no se ha adaptado, y a la parte contempla, a la vez su padre con los aérona y son fríos. Hay que ver, cariño, solo quiere canto, por favor, Dios mío, que no le dé color el espanto, y para pan y obrar la famoseo, yo voy afuero. Los tiro como un grimo, en tu atienda como tu juego. ¡Bien! ¡Qué porquería! ¡Qué porquería! ¡Qué porquería! ¡Oh, my God!